Hola a todos y bienvenidos un día más a Simpli 4D, vuestro canal de tutoriales de cinema 4D y After Effects para YouTube. Soy Alfredo Gómez Villaboa y hoy vamos a responder otra pregunta de nuestro amigo Nelson Rojas, desde Venezuela, Caracas. Nos incide todavía sobre el tutorial que hicimos hace un par de semanas sobre cómo destrozar un objeto de una manera gradual. En el otro tutorial, si os acordáis, lo vimos con el efecto gravedad, la dejamos a cero y utilizamos un efecto atractor para ir atrayendo las piezas de una manera gradual. Con el efecto plano y vamos pues consiguiendo ese efecto de desmoronamiento gradual, como si fuera en el espacio. Nos dice que ha estado viendo otro tutorial en inglés pero que conseguía un efecto muy parecido pero sin utilizar gravedad, solamente con el efecto tiempo y con el efecto aleatorio. Y nos pregunta si podemos hacer un tutorial sobre eso. Digo, vale, pues podemos hacerlo. Es fácil, tampoco es complicado. A mí me gusta más el otro efecto. ¿Por qué? Porque las piezas interactúan entre sí, quiere decir que no se van a juntar, o sea, se van a repeler unas con otras. Va a haber, o sea, la simulación es más perfecta, ¿vale? Aquí con este efecto lo que vamos a conseguir es que sea mucho más rápido, eso sí que es cierto, es mucho más rápido, pero se nos van a intersecar las piezas que conforman el objeto. Lo vamos a ver, ¿vale? Primero vamos a ver un poco cómo funciona el efecto tiempo. Vamos a crear un clonador, vamos a clonar una serie de rejillas de cuadraditos, de cubitos. Vamos a ver, quitamos esto, vamos a ponerlo en modo sombreado que lo vemos mejor. Abrimos un poco el panel y vamos a meter unos cuantos clones más. Aquí tenemos un panel de cubitos. Vamos a ver cómo funciona el efecto tiempo. El efecto tiempo lo que hace es aplicar la progresión del tiempo, del timeline, de la línea de tiempo, hacia un parámetro. Ya sea escala, rotación, posición o por ejemplo el mismo peso de cada clon. Eso es lo importante, el peso de cada clon. Vamos a asociar, aquí meterle el tiempo, ya está metido, clonador, tiempo, vemos, aquí está. Bien, dentro del tiempo vemos que tenemos posición, escala y rotación. Por ejemplo, si metemos posición en el eje Y y le damos al play, vemos que todos los clones van a ir hacia arriba. Vamos a darle 500 fotogramas para tener tiempo de sobra. Si le damos más velocidad por fotograma, pues irá más rápido. Además podemos decirle que rote, que rote en cualquier ángulo o por ejemplo que se vaya haciendo más pequeño en un ángulo o en otro. Fijaos cómo va cayendo. Esto está bien, sobre todo para planear en un tiempo. Fijaos que va para adelante y para atrás. Aquí es donde se ve realmente que la línea de tiempo es lo que hace que el proceso sea como tiene que ser. Pero, ¿cuál es la gracia de esto? La gracia de esto es la transformación del peso, la transformación de cada clon. Si yo le aplico un peso diferente a cada clon, aquí no vamos a ver nada. Pero, internamente, Cinema 4D le está asociando un peso, un valor distinto a cada clon, que va a ir en función de los siguientes efectos que nosotros le pongamos. Vamos a quitar posición, vamos a quitar escala, vamos a quitar rotación. Y vamos a utilizar el efecto aleatorio. El efecto aleatorio automáticamente nos cambia la posición XYZ, ¿vale? Este es el efecto que tiene. Podemos utilizar la escala, la rotación, en fin, esto ya lo hemos visto alguna que otra vez. Pero lo que queremos aquí es lo que hemos dicho antes, la transformación del peso, que es este apartado que tienen todos los efectos. Con esto lo que hacemos es cambiar la distribución del peso de cada clon. Entonces, ahora, dentro del clonador, tenemos que indicarle que ese peso cambiado, ese peso aleatorio, lo queremos que lo compute antes que el tiempo. Porque el tiempo va a ir en función del peso. Entonces, necesitamos cambiar el peso antes, que primero se lea esto, se ejecute el aleatorio, y después, en función de ese peso nuevo que nos ha creado ese efecto, se modifique el tiempo. Fijaos ahora, cuál sería el resultado. El tiempo, vamos a cambiar la posición ahí, a 50. Fijaos, empezamos desde cero. Si damos al play, vemos que cada clon se mueve de manera distinta. Va a ir en función de ese peso. Fijaos que es por esto. Si yo esto lo cambio, no hacemos ningún efecto. Si esto lo modifico, hacemos más efecto. Si le doy incluso más, pues lo exagero más. Puedo incluso exagerarlo en modo negativo. ¿Vale? Esta es la gracia del aleatorizar el peso de los clones. ¿Cómo utilizamos esto para hacer lo que nuestro amigo Nelson quería? Que era destrozar un objeto con la fractura Boronoi. Vale, pues es muy sencillo. Lo que vamos a hacer va a ser... Vamos a quitar esto de acá. Vamos a crear, por ejemplo, un cubo. Mismamente. Vamos a aplicarle un objeto fractura Boronoi. Lo metemos dentro. Vamos a cambiar la semilla. Perdón, la semilla no, la cantidad de puntos para tener más piecitas. Ahí está. Ya lo tenemos ahí. Y recordar que fractura Boronoi es igual que el objeto fractura. Realmente es un objeto clonador, pero que admite objetos que no son clones. Pero es para poder aplicar todos estos efectos de los clonadores a objetos que no son clones. ¿Vale? Entonces, en fractura Boronoi, en efectos vamos a hacerlo. Vamos a meter el tiempo y vamos a meter el aleatorio. El aleatorio, antes. ¿Dónde estás? Bueno, voy a meter primero el tiempo para que veamos cuál sería el efecto sobre esto. ¿Vale? El efecto sobre esto sería mover todo esto en bloque. Vamos a ver si queremos moverlo también hacia un ladito. ¿Vale? Como si fuera para acá. En el momento que metemos el aleatorio dentro de la fractura Boronoi, aleatorio lo metemos antes, vamos a aplicar ese peso distinto por cada pieza que conforma la fractura Boronoi. Igual que si fuera los clones de antes. Entonces, cuando yo le doy al play, se van a mover de manera distinta. Pero fíjate que es lo que ocurre. ¿Vale? Lo que ocurre es que se están intersecando. No me reconoce, ¿no? Como son clones, no me reconoce, digamos, que la geometría de unos con otros. Y, bueno, pues me hace este efecto de intersección que a mí particularmente no me gusta y me parece mucho más imperfecto que el que te enseñé. El que te enseñé es el correcto. El utilizar el Mod Dynamics, o sea, utilizar la etiqueta dinámica y la gravedad. Con ese consigues el resultado perfecto. Esto es más rápido. Lo puedes controlar. ¿Vale? Lo puedes controlar. Tarda menos en computar, pero a mi modo de parecer es más imperfecto. ¿Cómo podemos mejorar el efecto para que esta parte de aquí empiece antes que esta de acá? Bueno, pues con el tema del decaimiento. Vamos a por un decaimiento, por ejemplo, esférico. Vamos a aumentarle, ¿vale? Y vamos a situarlo en un trozo de acá. Fijaos, fíjate ahora. Ahí está. Conforme yo me voy acercando, voy aplicando más el efecto. Pero lo suyo sería, pues eso, hacer una cosa así. ¿Vale? Fíjate. Si no queremos que sea tan exagerado, podemos ir acercando, ¿vale? Podemos ir moviendo el contenedor del decaimiento hacia este lado. Vamos a moverlo. Vamos a ver un fotograma acá. Y otro fotograma acá. Y otro fotograma acá. Fíjate el efecto. Ya tendríamos que ir ajustando la velocidad de uno con otro para obtener el resultado deseado. Y en fin. Pero esto lo que hace es que me lo está poniendo aquí. O sea, no está desapareciendo ni nada de nada. Podemos utilizar otro efecto, pues para que, un efecto plano, para que conforme vaya pasando por aquí, pues se vaya, se vaya haciendo más pequeñito. Por ejemplo, un efecto plano sería, aquí, ¿dónde estás? Efecto plano. Ese efecto plano tendríamos que ponerlo en parámetro escala uniforme menos uno. Y en el decaimiento, un decaimiento lineal, en el eje X, por ejemplo, rotamos. Y aquí podríamos hacer algo así parecido, ¿vale? Más o menos. Fíjate que conforme va pasando por aquí, pues se van deshaciendo, ¿no? Bueno, se van deshaciendo. Lo que va pasando es que se van creando, se va haciendo más pequeñito. Hasta que casi desaparece. Voy a quitar esto para que lo veamos bien. Este sería un efecto. Y sería muy, 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 muy parecido al efecto que te enseñé. Pero bueno, sin utilizar dinámicas, que también se puede hacer. Es la gracia. Lo suyo es saber hacerlo todo con todo. ¿Vale? Para eso tenemos las herramientas, para poder crear todo lo que queramos. Nelson, amigo, me encanta que me hagas preguntas, porque tus preguntas siempre son muy interesantes. Y yo creo que ayudan a muchos de nuestros suscriptores. Cualquier otra duda, sugerencia de cualquiera de vosotros, me la podéis hacer llegar por correo electrónico, por Facebook o por los comentarios de YouTube. Como he dicho, nos vemos en el siguiente tutorial. Muchísimas gracias por verme. Suscribiros si os ha gustado. Darme vuestro like, que es súper importante. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego. A todos. Adiós, adiós. 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 Adiós.